Tal como en la conferencia de prensa anterior, habíamos dicho que Axel Kicillof se lo llevó puesto a Horacio Rodríguez Larreta con aquellas famosas declaraciones contra la ciudad de Buenos Aires, lo de anoche fue exactamente a la inversa. Lo sorprendió Larreta a Kicillof. Lo sorprendió y lo dejó verdaderamente apocado, totalmente de costado. Tanto que Horacio Rodríguez Larreta, tranquilo, iba tirando todas las cosas que hace la ciudad, bajo mi punto de vista, con una dosis de soberbia el discurso, porque claro, demostrando cosas que la provincia de Buenos Aires no puede demostrar ni puede tener, porque la provincia de Buenos Aires hace 40 años que está postrada. Todos, todos, todos. ¿Quieren que cuente? Desde Antonio Cafiero para acá, todos. Y la asumo a María Eugenia Vidal sin ningún tipo de problema, o a la gestión de Vidal. Pero bueno, arranquemos desde Cafiero para acá, veintipico de años, todos gobiernos peronistas, y ahora Axel Kicillof se encuentra con esto, que es verdaderamente una bomba de tiempo. Y no puede, no tiene con qué tratar de contrarrestar lo que parece una tarea muy organizada de la ciudad de Buenos Aires. Así que Larreta estaba tranquilo, Kicillof totalmente ajeno a lo que se estaba diciendo, él pensaba en su discurso, entre paréntesis fue el que más habló nuevamente. Y Alberto Fernández, el presidente, quedó absorto, no daba crédito a lo que estaba diciendo Horacio Larreta, que copó la parada del discurso. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, esto lo tenemos visto de esta manera, esto de esta otra. No dijo Larreta, como dijo en oportunidades anteriores, mañana a la mañana va a haber una conferencia de prensa, no, se las tiró todas ahí. Está bien, está mal, el presidente sabía, no sabía. Bueno, así se dieron las cosas, y anoche todo el mundo estaba absorto por los 21 días y estaba sucediendo un hecho político bien importante que hay que marcar. Verdaderamente, lo de Rodríguez Larreta anoche tuvo una andadura política muy, pero muy fuerte. Esta mañana, en la conferencia de prensa que dio el gobierno porteño, volvió a reiterar muchos conceptos, pero era más operativo. Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires se quedó bastante chato, aferrado a su librito. El presidente lograba salir de esto que yo les decía, de la sorpresa que le provocó Rodríguez Larreta, mirándolo a Kicillof y asintiendo a cada cosa que decía el gobernador. Bueno, allí estuvo la conferencia de prensa de ayer, que fue exactamente a la inversa de lo que había sucedido dos semanas antes. El presidente, finalmente, en las respuestas, trató de ordenar un poquitito la cosa, pero estamos pasando, estamos transitando por una situación bien, pero bien complicada, aquí en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, en el AMBA. Y el presidente, para no decir que los que vienen de la provincia se contagian en la ciudad, dijo que los que vienen del interior se contagian en el AMBA, cosa que es probable que sea así. Axel Kicillof, por supuesto, no puede con su genio. Él es economista, laureado, medalla de oro, todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de tirar verdura arriba de la mesa lo hace sin ningún problema. Claro, por ahí la gente se siente engañada. ¿Qué dijo Kicillof? A ver, dijo que la provincia tiene 60.000 test hechos y la ciudad 38.000. Cualquiera que lo escucha dice, qué bárbaro, la provincia está mejor que la ciudad. 60.000 contra 38.000, qué bien, qué buena gestión. Ahora, claro, los números absolutos dicen una cosa, los números relativos, cuando uno los pone arriba de la mesa, esto no está a lo que voy a decir, al alcance de todo el mundo, que no tiene una calculadora al lado, es una manipulación, no deja de ser otra cosa, porque la ciudad de Buenos Aires ha testeado al 1,3% de su población y la provincia de Buenos Aires al 0,38, la tercera parte. Bueno, los nervios del gobernador a la noche se notaron y mucho. Y no es para menos, y lo considero, y lo considero, porque está cargando con una mochila de 40 años de desaciertos, de los cuales 30 o 20 y pico fueron de gobiernos peronistas. Felipe Solá, Eduardo Dualde, ya les nombré a Antonio Cafiero, Daniel Scioli, dos veces, y María Eugenia Vidal, digo, también la sumamos. Bueno, con esto, ayer se expuso la nueva cuarentena, cuando en el país hay más de 20.000 casos, como les dije ayer, 20.197, 608 fallecidos, 5.993 recuperados, y ayer, 925, estamos ya ahí al límite de los 1.000, 13 días entre, o un poquito más, entre lo que había sucedido cuando existían 10.000 casos y ahora que hay 20.000, se duplicó en 13 días. Y ayer, en una de las filminas que presentaron, fue muy interesante ver que en el resto del país, excluyendo Capital Federal y Gran Buenos Aires, la velocidad de circulación está arriba de los 40, creo que eran 46 días. Así que, evidentemente, esto hay que segmentarlo como se ha hecho ayer. La ciudad de Buenos Aires tendrá sus protocolos especiales, ahora los vamos a comentar, pero lo que yo quería decir, que lo de anoche fue verdaderamente un lastre más que importante para la tarea del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se mostró muy chiquitito, y no lo digo cariñosamente como Cristina Fernández que le dice chiquitín, no, muy chiquito en estatura política. Y el presidente se dio cuenta y trató de apuntalarlo. Y Horacio Rodríguez Larreta ayer sacó la cabeza afuera del agua. Gracias. 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 Gracias.